Una importante campaña de salud contra la anemia infantil y materna en niños menores de 36 años y madres gestantes se realizó en el sector Virgen del Socorro del Distrito de la Esperanza, con la finalidad de reducir y erradicar los altos índices que presenta esta enfermedad en el Distrito Esperanzino. Esta es una campaña que es medidas profilácticas. El niño que encontramos con anemia menor de 36 meses está recibiendo su sulfato ferroso, su hierro o niños de 4 y 5 meses su hierro polimaltosa. Y estamos también trabajando con las gestantes, porque desde que el bebé se está formando ya dentro de la mami, entonces ya necesita también nacer saludable. En esta campaña de salud también se enseñó medidas demostrativas para inculcar una buena alimentación y aseo personal en niños y adultos de este sector vulnerado y afectado por el niño costero en el 2017. Si hablamos exclusivamente del Virgen del Socorro, yo tengo menores de 36 meses, más o menos un aproximado de 199 niños. De ahí el 5 al 10% tienen anemia. Estamos inculcando lo que es el consumo de sangrecita, vaso, hígado a las gestantes y a los niños. Y también otra sesión demostrativa como el lavado de manos, para prevenir las enfermedades y así también evitar otros factores de riesgo. En la actividad organizada por el Centro de Salud de Huichanzau, en coordinación con la Municipalidad Distrital de La Esperanza, participan alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, quienes cumplen un rol fundamental de ayuda. Y nosotros como los estudiantes de enfermería estamos haciendo lo que es la parte del triaje, lo que es la parte del control de peso talla a los niños y a las personas adultas que vienen a pasar, además de lo que es dar la parte de la consejería y la parte de la orientación. Por su parte, los beneficiarios esperan que este tipo de campañas se repitan. Sí, es muy bueno para que los niños se desarrollen bien y no tengan enfermedades. Debemos alimentarlos con menestra, pescado, frutas, ensaladas. ¿Usted está preparada para poderlo alimentar bien? Claro, sí. Que les tiene que alimentar a los niños con la sangrecita y el hígado y la yuca. Se supo que el día miércoles 11 de julio, esta campaña contra la anemia estará en el puesto de salud de Manuel Arevalo y en los próximos días visitarán los diferentes colegios. Gracias. 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 Gracias.